de una cultura. Primero que todo, nos da una visión general de la cultura y esto es algo importante para apreciar, para tomarle el pulso, para ver el proceso de lo que realmente ocurre en las artes visuales de una nación. En un salón como este, la gente puede ver la totalidad de los artistas, puede mirar y formarse sus propios juicios. Por lo tanto, el salón le da importancia a la inteligencia y a la capacidad de juicio de la población en general y hace sentir a la gente que sus apreciaciones son valiosas. Esta es una gran labor en la educación de una comunidad, en la educación de una audiencia. Lo segundo es que un salón como este le ofrece a los jóvenes artistas la oportunidad de ser vistos, porque frecuentemente, en otro formato de exhibición más convencional, es muy difícil que un artista joven o que utilice medios experimentales salga a la superficie o sea seleccionado. Este salón es un buen ejemplo porque en él, de una nueva forma, el arte del performance ha ganado el gran premio. En la esquina, en el centro, a un lado, cerquita a él, a ella, muy lejos, más lejos, muchísimo más lejos, lejísimos, aquí el bolso, aquí las bolsas, aquí la tula, aquí la caja, allá las bolsas, aquí la tula y encima el bolso, a un lado la caja y en la esquina el bolso y la tula, en el centro las bolsas y cerquita la caja, vaciamiento, dispersión, todo se vacía, todo sale, todo se dispersa, se riega, se mezcla, se alteran, se detienen, se cuadran uno tras otro indiferentemente, enmarcan un espacio que se envuelve, se separan por grupos uno al lado del otro, grupos comunes porque se parecen, porque son blancos, porque son de tela, porque son vestidos, porque son de plástico, porque son largos, porque son cubiertos, porque es losa, porque son frascos, porque se necesitan uno al otro como la crema y el cepillo, pero también la crema sola y el cepillo con otros cepillos, o solo también, todas las flores aquí, los vestidos extendidos, los negros cerca a mí, los rosados aquí, los pañuelos solos, la colcha sola, la cebolla sola, los cubiertos solos, las bolsas solas, los lápices solos, los vestidos solos, los colores solos, la escoba sola, las zanahorias solas, el maíz solo, el azúcar solo, la harina sola, el plástico solo, la bolsa sola, la tula sola, la caja sola y vacía, el espejo solo, los zapatos solos, las medias solas, las hierbas solas, las hierbas solas, yo sola, él solo, ella sola, nosotros solos, un espacio solo, un rincón solo, una línea sola, una sola media, un solo zapato, todas las cosas, todas las cosas están solas, todos estamos solos, todo empacado, todo en las cajas, todo en la tula, todo en el bolso, todo en las bolsas, todo en un rincón, todo por todas partes, todo aquí, todo allá, todo muy cerca, un montón de arroz, un montón de azúcar, un montón de café, un montón de papel, un montón de cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!